Música Del 21 al 23 de febrero, Braganza celebra su festival gastronómico. El evento pretende dar a conocer y promocionar uno de los emblemas culinarios de la zona, el butelo, y en torno a él, las casullas. Un producto característico de aquí de nuestra ciudad y que seguramente apreciarán y volverán en otras oportunidades para poder degustar este excelente producto. Esos días la cercana ciudad portuguesa abrirá sus puertas, pero antes de hacerlo, la Cámara Municipal de Braganza ha querido presentar este típico plato de la zona transmontana a los zamoranos, en una degustación con medios de comunicación de ambos lados de la raya, que tendrá una segunda parte el próximo lunes en la sede zamorana de la Fundación Reafonso Enríquez. Sabemos que del lado español hay un gran potencial, hay mucha gente que gosta de este producto también. Sabemos que las personas del lado español también, que la proximidad tienen con nosotros, nomeadamente con Zamora y León, son personas que, dialogando también con nosotros frecuentemente, ven a Braganza a procurar de lo que tenemos de bueno, y nada mejor que ofrecer a las personas del lado español aquello que es verdaderamente este producto de excelente calidad que es el botello y las casudas. El día 14, además, la Cámara Municipal Brigantina presentará el Festival del Botello, con promoción en las calles zamoranas. Todo para promocionar una delicia culinaria y la hermosa ciudad de Braganza. La Cámara Municipal Brigantina presentará el Festival del Botello de la Cámara Municipal 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 de la